Ay, mira, 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 qué guapa, ¿no? Yo no canto por bachatas, yo no me canto por bulerías. Estoy linda, yo estoy ruling, nos besamos pero somos homies. Te tiro un besito de mami que me disfruta, me muerdo cachete como si fuera una fruta. Siempre llego tarde porque me meto la ruta, le escupo la cara al tipo como si fuera mi puta. Pa' quitarme la rechura y de ese cartón tengo tiempo Poniéndome las prendas pa' tirarme por el bloc A lectura vaginal de redes pa' Barcelona La reina del tiempo, pola, tenemos la corona Lectura, 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 esto ya no es un secreto Eso no es un puto, lo que va a mis estiletes Puto, aquí estoy enamorada